Ferrocarril Oeste de Trenquelauken buscará quedarse con el torneo de básquet de la Primera División el domingo y festejar el Bicentenario con el preciado trofeo. Los de Oscar Bruga definirán este domingo a las 19.30 la serie de tres partidos del playoff con Atlético Ameguino después de quedarse cada uno de local con un triunfo. El primer encuentro de los playoff fue a favor de Ferro por 84 a 64 y la semana pasada fue victoria de Ameguino por 76 a 65. Para esta gran final ambos en principio estarán con sus planteles completos. Ferro buscará imponer su dinámica e intensidad conducidas por Alexis Bruga y Fuertes Paz más el juego interior que le darán Alcaraz, Momeño y García el tiro exterior de Vicente y el aporte de Ochoa sumando a un banco siempre dispuesto a brindar soluciones cuando es llamado a intervenir. Ameguino tendrá a Maggi e Ibarra, un dúo compacto en el juego bajo el canasto y sumando a Telechea, Marelli y los punzantes contra golpes de Huasco. La ventaja del local de Ferro le dará la posibilidad de jugar el último y definitorio partido de local en el Gigante de la Avenida Perón con su gente.